Sí, viene con todo, pensando en toda la gente. ¿Tema de seguridad qué piensas? Eso, por eso que vengo, de ahí no me interesa nada más. ¿Qué es lo que le interesa? La seguridad. Ah, la seguridad exactamente, y estar vivo todavía. ¿Cuántos años tiene? 84. ¿Todavía vota? ¿Viene a...? No, no, sí, de votar sí, pero... ¿Pero ya no es la obligación? No es la obligación, pero vale el voto. ¿Perdón? ¿Usted votó ya...? Sí, ya está. ¿Qué le interesa es que haya seguridad? Exactamente. Si no, ya te hubiera muerto. Ya te hubiera muerto porque lo que está pasando en el país, pues... Ahí está, ya está. ¿Te dieron la papeleta? Sí, ya me dieron la papeleta. ¿Lo vieron tempranito? No, recién, hace una media hora. ¿Estaba afuera? Y que le dije que estaba lloviendo y que no quisieran pasar. ¿Pero sí lo hicieron pasar enseguida? Sí, rapidito. ¿Para qué? Ahí hay bonito control y le ayudan a estar... Ahora sí, usted ya se va seguro a su casa. Seguro, exactamente. Tranquilo. Tranquilo. ¿Espera que el país cambie, no? Ah, sí, claro. Y todos. Hasta los seres humanos, pues no, que estamos todavía pensando en vivir un poquito más. Se escuchan todos los días cosas feas. Claro, claro. Y hasta eso nos enferma.